Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presaquiendo el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tienen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé de qué mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ah... 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 Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad El triste dicen todos que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir